¿Qué es la plazoleta de ingreso a San Rafael? Para que la Municipalidad de San Rafael, sabiendo que tiene personal afectado a esa zona de la delegación de las paredes, trabaje fuertemente para restaurar nuevamente ese monumento que tiene doble valor o doble sentido, o doble fundamento. Primero fundamento, bueno, ya próximamente ya estamos cerca del 2 de abril, una fecha clave que recordamos todos los argentinos, y el significado que tiene este monumento para todos los compatriotas, para todos los que amamos la patria, ¿no? Gente que hace memoria a todos los argentinos que dieron su vida por las Malvinas. Entonces creemos que hay que urgentemente ponerlo en valor. En sí, digamos, el monumento está en condiciones, pero todo lo que es la parquización está en un estado de abandono total. Creo que hay que trabajar sobre un sistema de riego para mejorar, hay que mejorar también la flora, embellecer el lugar, ponerlo en valor. Y segundo fundamento, bueno, que es el ingreso a San Rafael, es lo primero que te encontrás cuando ingresás a San Rafael. Entonces, si vos ingresás y ves en el estado que se encuentra, es un aspecto bastante... te llevas una mala impresión. Entonces, por eso es que estamos trabajando, ya hemos presentado este proyecto, ya está en comisiones, vamos a esperar que arranque ya las sesiones ordinarias para luego ingresarlo y que se le dé tratamiento lo antes posible y que el Ejecutivo se ponga a trabajar lo antes posible.